No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En cielo, oh-oh-oh-oh Por cielo De pa y agua pa la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca De pa y agua pa la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca 3, 2, 1, go Desacatado Empatillado Desacatado Desacatado Algo, baby Tom, Tom